¡Hola! Soy Jaime Chozas y en este vídeo voy a mostrar una serie de ejercicios orientados a la preparación física de un esquiador experto de 20 años. Van a estar divididos en dos tipos, de fuerza y específicos, con los que trabajaremos los diferentes grupos musculares. Con los ejercicios de fuerza realizaremos un trabajo en la sala de musculación, mediante peso corporal y carga, con el objetivo de preparar la musculatura para los esfuerzos en la pista. Los específicos sean ejercicios proprioceptivos, coordinativos y preventivos centrados en movimientos y gestos que puede realizar un esquiador. Lo llevaremos a cabo con bosu, gomas elásticas, fútbol, balones medicinales, etc. Lo que buscamos con esta serie de ejercicios es reducir el riesgo de lesión. También se propone una batería de estiramiento que tendremos que realizar al final de cada sesión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!